Les decía que el lawfare significa guerra jurídica, pero sucia, que es una estrategia del gobierno norteamericano para desprestigiar y tumbar a gobiernos indígenas y populares de América del Sur. Pero no solamente utilizando el sistema judicial con procesos penales a los líderes, sino utilizando a los medios hegemónicos de comunicación. Hablemos objetivamente del caso de Edo Morales. DTB, el señor Junior Arias, 24-7, informa el caso de Edo Morales. Pero este señor recibe una cifra millonaria de pago por el gobierno de Luis Arce. Aquí les describo, fuente programa anual de contrataciones del Ministerio de Economía, PAC. En enero ha recibido 4 millones de bolivianos. En el mismo enero ha recibido 2.500.000 bolivianos. En el mes de mayo de este año ha recibido 2.400.000 bolivianos. Hace un mes atrás ha recibido 6.500.000 bolivianos, haciéndose un total de 11.800.000 bolivianos de manos del gobierno de Luis Arce para desprestigiar a Malsalva al compañero Edo Morales. Así sea mentira. Su fuente se basa al sistema judicial que es utilizado mediante estrategia, esta estrategia, lo ofrece. ¿Por qué el señor Junior Arias no pregunta en la misma proporción o la señora Jimena Antelo que también recibe del gobierno de Luis Arce? Red 1 también recibe similar monto al señor Junior Arias. ¿Por qué estos no le preguntan a Luis Arce si ha utilizado los bienes de Estado para sus relaciones emocionales o para su satisfacción personal? ¿Por qué se enfocan en Edo Morales? Porque la estrategia norteamericana o de la oposición de la derecha boliviana y del gobierno de Luis Arce es sembrar en el imaginario de la opinión pública una personalidad negativa, pervertida, del expresidente Edo Morales. Y claro, la ciudadanía juzga, a priori, cuando no hay ni siquiera el certificado de nacimiento de la niña, cuando no hay la víctima, ¿cuándo va a nacer aparecer la víctima? Que ya debe tener 25 años. ¿Dónde está ese menor, niña a niño? No hay. Entonces, aquí estamos hablando de una estrategia comunicacional que se basa para su información como fuente a las determinaciones del sistema judicial que es obviamente obediente a esta estrategia denominada lawfare dependiente del gobierno norteamericano.